Linda Se nos fue la noche Peleándonos por una estupidez A veces somos algo inmaduros Y no podemos ver Que a veces somos un tanto necios Y no queremos ver Que está lleno de flores De todos colores No me digas que no Otra vez no me digas que no Abrí bien la ventana Y que entre la resolana No me digas que no Otra vez no me digas que no Linda Ya es de madrugada Y estoy tan cansado Que ya no puedo ni hablar Ni mucho menos Volver a pelearnos A los gritos Pegar portazos Arrojar platos Romper ventanas Tirarnos discos Y llorar, y llorar, y llorar Y llorar, y llorar, y llorar Si algo me aburre Si algo me aburre de este tren Es que no podemos ver Es que no podamos ver Que está lleno de flores De todos colores No me digas que no Otra vez no me digas que no Abrí bien la ventana Y que entre la resolana No me digas que no No me digas que no Otra vez no me digas que no Hoy los dos hemos hecho Todas las locuras Y bailamos Y bailamos Por última vez Este vals Del dolor Y bailamos 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 ¡Suscríbete al canal!